Vamos a hacer un comentario sobre una noticia que está hoy en los periódicos de la primera página del Universal. Desgraciadamente en Baruta no somos un municipio que esté tan afectado por los índices de homicidio como delito. Sin embargo, estamos muy enlutados, sobre todo en Santa Cruz del Este, por este triple asesinato. Y yo llamo a la reflexión de algunas cosas. Este presunto asesino, porque hay que decirlo así hasta que la justicia no lo demuestre, era un inquilino que había salido expresidiario de la cárcel y pues esta familia le había arrendado una habitación para ayudarse. Y fíjense lo que terminó pasando, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con quien mete uno en su casa. Este tipo pues asesinó a dos menores de edad, a un abuelito que estaba al cuidado de esos dos menores de edad, cuando regresó el papá se dio cuenta. Y es una violencia que está dentro de allí metida en una casa y que es muy difícil de poder prevenir, porque no fue un asaltante que llegó, etcétera, sino que era un inquilino que estaba allá dentro de esa casa. Además parece que el abuelo, según la descripción del periódico, pues le reclamó que no le pagaba, que tenía dos meses que no le pagaba el alquiler. Y entonces, bueno, la persona se vio... Ahí se generó una violencia, no sabemos si estaba bajo efectos de alguna droga, porque después salió de allí, se fue a casa de su hermana, le pidió todo el efectivo que tenía y está huido. Ayer estuvimos buscándolo por todo el barrio, junto con el CICPC, pero desgraciadamente creemos que no está en el barrio ya. Entonces el CICPC y igualmente Policía Baruta en el perímetro que nos corresponde, seguimos las pesquisas y las investigaciones para hallarlo y detenerlo. Pero nos enluta y nos hace reflexionar sobre la violencia, pero además en nuestro municipio, que no es un municipio con altos índices de homicidios, gracias a Dios, pues nos llena las cifras y nos impacta mucho más, exactamente. Porque como no estamos tan acostumbrados a ese tipo de hechos de tanta violencia, nos impacta mucho más. Sí, bueno, lamentable quizás porque la gente, como decía, debería tomar las precauciones. Siempre se busca la solución de alquilar y ese tipo de situaciones para resolver. Quizás muchas familias lo hacen, pero tener el cuidado de, como decía, a quien se miente en la casa. Por ejemplo, nosotros podemos en la policía buscarle los antecedentes a quien va usted a meter en su casa. Simplemente con ir a la policía Piedra Azul en Polibaruta, nosotros podemos chequearle los antecedentes a una persona. Igual cuando usted va a contratar un vigilante, y eso me sirve para el tema de la seguridad, que va a contratar un vigilante para su casa o una garita en cualquier sitio. Podemos chequearle los antecedentes para que usted sepa a quién está contratando o a quién está arrendando un espacio. Es muy importante. Alcalde, varios temas a discutir. Uno que está allí reciente es luego la decisión que da el CNE de adquirir nuevas máquinas para el próximo proceso comercial que se va a vivir en el país. Vamos a escuchar declaraciones de Vicente Díaz para iniciar sobre ese tema. No existe ninguna razón, ninguna razón. Para que sea en julio o agosto. Para que sea en julio o agosto, no existe ninguna razón. De modo que cualquier razón que lleve esas elecciones a ese momento tiene que ver con decisiones de naturaleza política y no técnicas operativas que son las decisiones que le corresponden al Consejo. Bien, eso será el tema de las elecciones. Unido, también lo decía el rector Vicente Díaz ayer en su cuenta de Twitter que no tiene sentido la adquisición de estas máquinas y que solo sería para generar temor en los electores. ¿El alcalde de Baruto cree que es así? Sí, fíjate que cuando nosotros estuvimos... Son 45 millones de dólares. Bueno, 45 millones de dólares parece que se gastaron comprando la casa de la residencia del embajador en Rusia, la embajada de Venezuela en Rusia, o la nueva embajada de Venezuela. O sea que todo es como a 45 millones de dólares. Ahora son 45 millones de dólares más. Yo creo que si nos han vendido a los venezolanos constantemente y al mundo, que tenemos el sistema más tecnológicamente perfecto en materia de sistema electoral, es el más automatizado del mundo. Entonces, ¿para qué invertir en este momento tanta plata cuando hay tantas otras necesidades? Yo creo que hay un Estado que está muy deficiente en la prestación de servicios públicos. Por ejemplo, lo que significa agua, electricidad, lo que significa la reposición de todas las tuberías de aguas blancas, las colacas, etc. Y por ejemplo, ciudades como Caracas y casi todas las ciudades importantes del interior tienen grandes problemas de servicios públicos adicionales a los cortes de luz, por ejemplo. ¿Por qué no invertir más en todos esos servicios públicos y menos en estar tratando de infundirle temor a los ciudadanos al momento de votar? Ahora, yo quiero que seamos muy enfáticos en lo siguiente. Aquí no hay alcabala, no hay sistema, no hay nada que pueda contra el voto masivo de los ciudadanos. Y aquí no nos podemos dejar amedrentar por cualquier triquiñuela que vayan a tratar de imponer para darle miedo a los ciudadanos. Yo creo que de eso ya aprendimos y estamos curados. Aprendimos que no tuvimos un Parlamento y no tuvimos representantes parlamentarios desde el 2005 en adelante, al 2010. ¿Por qué? Porque infundieron tal temor y tal desconfianza en el sistema electoral que la gente no quería participar. Bueno, hoy en día ya nos curamos de eso. Tenemos parlamentarios, tuvimos mayoría en votos, no mayoría en número de parlamentarios por el sistema electoral y los circuitos y las componentes que hicieron en los circuitos, pero somos mayoría. Y esa mayoría hay que demostrarle. ¿Tú piensas que entonces la adquisición de las máquinas de votación, la adquisición de Catahuayas va dentro de la misma línea? Yo creo que es aplicarnos la receta que aplicaron ya y que en algún momento les funcionó. Lo único que tenemos que saber es que esa receta ya no funciona. Y tenemos que decirle a la gente, esa receta con la cual nos mataron antes, no nos van a matar esta vez. Nosotros vamos a elegir en primarias el 12 de febrero a un candidato presidencial, por el cual después vamos a unificarnos todos para llevarlo a la presidencia de la República. Claro, ayer los partidos políticos ofrecían las tradicionales ruedas de prensa y fijaban posturas sobre esto. Muchos dicen que hay que esperar cuál es la explicación, en todo caso va a dar el CNE, para la pertinencia a la compra de estas máquinas en este momento. Pero Andrea Tavares, del PPT, hacía relación a esta compra directamente relacionada con la Gran Misión Vivienda Venezuela, que está haciendo un censo en este momento. ¿Puede ir asociada? Un captabuella, ¿eh? Exactamente. Y entonces la gente puede, yo no sé si está o no está asociada, pero psicológicamente puede venir una asociación. Y ese es el temor que mucha gente está teniendo, porque le dicen, bueno, si a ti te dicen, vaya y cénsese, que puede ser que le salga el bingo y le salga a su casita. Y digo, caramba, muchísima gente que me ha preguntado incluso, porque ahí al lado de la alcaldía de Baruta dimos autorización para que pusieran un centro de censo ahí en el pueblo de Baruta. Y muchísima gente del pueblo me dice, ¿tú crees que me saldrá? Y yo me podré meter ahí. ¿Y tú crees que yo pueda hacer esa cola, Gerardo? Y entonces yo le digo, haz tu cola, porque de repente te sale el bingo. Ahora, pero si yo no soy chavista, no importa. Ellos no están diciendo que no. Anótate, porque a lo mejor te sale el bingo. Ahora, no tengas mucha esperanza. Lo que no quiere decir que van a hacer las casas también. No tengas mucha esperanza, porque la demanda es muy grande y la construcción de unas casas va muy lenta en comparación con la necesidad, pues se han perdido mucho. Sí, pero eso da bien para que uno pueda concluir en que la política del miedo todavía sí existe, quedó la sombra todavía allí, ese fantasma que ocurrió en el pasado. Sí, efectivamente, ahí queda, pero hay que superarlo. Yo creo que se empezó a superar con las elecciones presidenciales cuando participó Rosales y de ahí en adelante hemos venido en un proceso de recuperación de confianza que, aun cuando, es muy difícil competir con tanta desventaja y con tanto poder metido en una sola mano y en un solo pote y con los recursos del Estado, etc., hemos podido lograr vencer. Aquí se venció Miranda cuando nadie pensaba que se iba a vencer. Aquí se venció Sucre, en el municipio de Sucre cuando no se pensaba que iba a vencer. Incluso la alcaldía metropolitana. La alcaldía metropolitana, cantidad de diputados que se sacaron, por ejemplo en Anzuate y en el Estado de Sucre que no se pensaba que se iban a sacar. Alcalde, tenemos que hacer una pausa, vamos a escuchar y seguir sumando opiniones precisamente sobre este tema de las máquinas y el anuncio del...